Prevenir y evitar el consumo de alcohol y drogas en los conductores que se trasladen por las distintas calles de la comuna de Concon durante este fin de semana largo es el objetivo del trabajo que realizarán funcionarios de seguridad pública municipal y de carabineros considerando el aumento de la población flotante producto de Semana Santa. La importancia de que estos fines de semana que son de disfrutar familiarmente, de donde también nos relajamos y viajamos a distintos lugares tomemos conciencia de lo que significa el beber alcohol y manejar. Lo que queremos es justamente evitar ese tipo de situaciones. Hoy día los grandes accidentes ocurren también por la irresponsabilidad de nosotros como conductoras y conductores y por lo tanto hoy día la importancia es cuidar la vida nuestra, de la familia y por supuesto de los demás. Además, desde Senda Regional se informó que se aplicará la doble modalidad de los test a los conductores fiscalizados. Estamos aplicando el Alcotest pero también el Narcotest y con eso estamos reforzando el trabajo y la labor que realiza Carabineros reforzando el mensaje en el fondo de que la conducción resulta incompatible con el consumo de cualquier tipo de drogas entre eso el alcohol u otras drogas. Finalmente, las autoridades insistieron que la principal fiscalización la realiza las familias evitando que quienes bebieron o consumieron drogas conduzcan.